Muchas gracias por su compañía en Bolivia, estamos celebrando, recordando en todo caso una fecha muy especial y es por eso que hoy nos acompaña el Trío Oriental, este grupo muy reconocido en Bolivia que tiene mucha trayectoria porque también quieren dedicarle una canción Bolivia hacia el mar. Muy buenos días. Buenos días, realmente nos sentimos tan orgullosos de poderle cantar y darle emoción y fuerza a las personas que están haciendo lo posible para que tengamos nuevamente nuestro mar, para que vuelvan a nuestro mar a Bolivia nuevamente y darle ese empudoncito fuerte a todos los bolivianos que están luchando para que salga favorable a Bolivia en el haya. Bueno, el Trío Oriental tiene bastante trayectoria, me imagino la alegría de la gente que nos está viendo en estos momentos de verlos nuevamente aquí en nuestro escenario para cantar. Bueno, muy amable, gracias, nosotros agradecemos mucho por la invitación y aquí estamos para hacer lo que nosotros sabemos, gracias. Bueno, también queremos saludar por acá, muy buenos días. Muchas gracias, estamos muy contentos y felices de estar compartiendo en su canal, muy prestigioso y dando un granito, dando un bonito mensaje para que algún día, si Dios quiere, llegaremos a nuestro mar. Muchas gracias, saludamos por acá, muy buenos días. Muy buenos días, programa muy bonito, aquí al aire libre y bien, nosotros muy contentos también de contribuir. Bolivia hacia el mar, esta es una canción que tiene muchos sentimientos. Desde luego, nace del corazón. Bueno, muchas gracias por venir en el escenario del día de la revista en este viernes de show de goles, canta el Trío Oriental Bolivia hacia el mar. O tierra boliviana te dedico a mi cantar, para que pronto tenga las tierras del litoral. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. O Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar, lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. Lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. Lo que aquí te pertenece, no te lo pueden quitar. ¿Algún día poder recuperar un acceso al mar? No, yo creo que sí. Estamos pidiéndole a Dios también que le ponga palabras en la boca a las personas que están litigando y haciendo que Bolivia vuelva a hacer, que tenga su mar, que Bolivia tenga su mar nuevamente, porque nunca lo ha perdido, nunca lo ha perdido. Muchas gracias entonces al Trío Oriental por acompañarnos esta mañana. Es viernes, señores, de Show de Goles. Alexi y el Mundo también ya están listísimos para poder iniciar.